Bueno gente, ahora sí, uno de los últimos vídeos del día. Nos encontramos acá en la esquina de las avenidas Maipú y calle Eduardo Ramseguier. Y lo que podemos ver acá es el llamado Puente Maipú. El mismo oficio de conexión peatonal entre la estación Bartolomé Mitre, que está para ese lado, y la estación Avenida Maipú, del tren de la costa que está para este lado. Ustedes pueden imaginar, podrán imaginarse, pero entre fines del siglo XIX y aproximadamente 1978-1980, acá, donde podemos ver acá pasando todos estos autos debajo del puente, hubo un paso a nivel. El mismo, como ya les he comentado en otras oportunidades, servía para que este ramal, primero de la compañía de los ferrocarriles pobladores, luego ferrocarril Buenos Aires a Rosario y posteriormente Central Argentino, pudiera pasar de un lado a otro de la avenida. Pero, todo esto se quebró, por así decirlo, cuando el ramal estuvo abandonado, hasta que se hizo la obra esta del tren de la costa, que se hizo este puente Maipú, se hicieron las dos estaciones, va, la estación Avenida Maipú para este lado, está, no sé si es 200 metros por ahí para allá, ahora vamos a ir caminando un poquitito por la calle de la esquina, y media cuadra, un poquito más, pasando esa entrada que se ve del estacionamiento, se encuentra la zona de los dos andenes de la avenida Maipú, estación Avenida Maipú. Y como podrán ver, acá tenemos la estructura del edificio de la estación Maipú, del tren de la costa, tenemos acá el puente Maipú, y del otro lado podemos ver que dice Bartolomé Mitre, y ese edificio que podemos ver con estructura medio inglesa, sirve en la conexión entre el puente y la estación Bartolomé Mitre. ¿Qué está a nivel? Antiguamente cuando existía el paso a nivel, las dos estaciones y la vía estaba a nivel, pero ahora que se hizo el tren de la costa, la estación Avenida Maipú está a un nivel, creo que es menos, más uno, eso quizá algunos me lo puedan corregir, por ejemplo Leonardo Cuello o Simón Pirelli, y la estación Bartolomé Mitre quedó a nivel cero. Así que bueno, un saludo desde el puente Maipú, conexión peatonal entre las estaciones Avenida Maipú, del tren de la costa, y Bartolomé Mitre. Saludos a todos, y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!